¡Buenos días, gamers! Es la hora de Minecraft. Todos los días es día de Minecraft, ¡yay! Literalmente iba a grabar otro juego y luego recordé... Solo quiero jugar Minecraft, ¿verdad que sí, Sven? ¡Oh, my God, yes! Por supuesto, por supuesto. ¡Sven, no pisas las sandías! ¡Estás loco! Mira la gloriosa torre de IKEA, es un glorioso nuevo día. ¿Y qué haremos hoy, Sven? No te metas al bote, te lo advierto. Pero todos me dicen lo raro que son estos. Yo no sé de lo que están hablando. La gente dice que uno de estos es Juergen. ¡Es imposible! Ni se les ocurra decir eso. Sven, a ver, ¿qué te acabo de decir? Ok, si hay un... ¡Sven, por favor, sal del baño! Ok, hay una cosa que siento que no hemos hecho y es el Nether, ¿ok? Siento que no hemos encontrado ni una sola maldita cosa en el Nether. ¿Y cómo por qué voy a hacer mi...? ¿Sabes qué? Voy a hacer dos picos. Sí, ya sé, estoy loco. Y ahora podemos encantarlos porque tengo librerías épicas. Necesita nivel 30. ¿Eficiencia 4? ¿What? A ver, a ver, ¿cómo saco eficiencia 4? ¡Oh! ¿Nivel 17? Ok, subiría a nivel 17. Ahora vuelvo. ¡Sven! ¿Estás bien? Sentado. Nivel 17. Oigan, puede que sea un veterano de Minecraft, pero no conozco estos nuevos echiripejos. ¿Sabes a lo que me refiero? 17. Eficiencia 3. ¡Oh, mi Dios! ¡Será el pico más poderoso jamás picado! Mira, mira, tengo una pala de hierro eficiencia 3 y me voló la cabeza. Mira, les muestro. Estaba minando esta arena, ¿ok? Normal, ok. Nada especial. Y en eso te sacas el nivel 3 y de repente... ¡Ah! ¡Es muy veloz! ¡Míralo! ¡Qué rápido es! ¡T-t-t-t-t-t-valor! ¿Te imaginas el nivel 4? ¿Te imaginas el nivel 4? ¡Santo Dios! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Atraviesa la maldita realidad! ¡Dios! ¡Está destruyendo todo! ¿Imaginas el nivel 4? Ok, vamos a explorar el Nether y encontraremos botín épico. No, eso sí. No puedes entrar a mi casa. ¡No se puede! Ok, bien. Puedes entrar. Olvídalo. Ok, ya está bien. Eso es. Pero no te caigas. Pero no te caigas. Sería terrible si te cayeras. No te... ¡No te caigas! ¡No! ¡Ah! ¡Estás loca! ¡No te caigas! Ten cuidado para que no caigas. Oh, me llevas... ¡Cuidado! ¡No te caigas, cerdito! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No! Descansa en panceta. Buena broma, Felix. Ok, sé que puedes encontrar cosas buenas. Sé que puedes encontrar cosas buenas. Encontraré cosas buenas. ¡Oh, friki! No hemos probado nuestro pico nivel 3. Probémoslo, gamers. Nada detiene a un hombre cuando tiene un pico nivel 3. Cualquiera lo sabe. ¡Santo Dios! ¡Ay, Diosito! ¡No te caigas! Es hora de cavar al sur. ¡Wow! ¡Enderman en el Nether! ¡Hora, hora, hora de matar! Oye, Ender. Escucha, no es personal. Pero debes... ¡Ah! No, no me pegue. Soy sueco. Tengo el poder de Dios y de IKEA de mi lado. ¡Ay, Dios! Tiene ese poder. Chécate esto. ¡Ja! ¡Ata crítico! ¡Ata crítico! ¡Ata crítico! ¿Qué vas a hacer? ¡No vamos a pelear, cobarde! ¡Es un cobarde! ¡No, Nether! ¡Ok! Puedes parar, puedes parar, puedes parar, puedes parar. Puedes parar. Si volvámonos locos... Chequen esto, gamers. Chequen esto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Santas vacas, Batman! ¡Nivel 3! Dude, ¿te imaginas el nivel 4? ¡Au! Subiremos a nivel 4. Será épico. Solo cabemos por aquí. ¡Oh! ¡Brr! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ni siquiera tengo por qué hacer esto! ¡Pero es genial! ¡Ah! Se está desgastando muy rápido. ¡Oh! Eso apesta. ¡Puedo repararlo! ¡Está bien! No, es broma. Pues sí, estamos aquí, cavando, tranquilos, pasando un buen rato en el Nether. Tengo que encontrar a estos tipos Blaze. Son como, no sé, Snoop Dogs. Porque, ah, necesito sus varas ardientes o algo así, pero no he visto ni uno solo. Eso sí, que es mucha lava. Literalmente no he visto ninguno. ¿Qué onda, mi don Cerdacio? Estos son buenos para subir de nivel. Y los estoy guardando porque quiero construir una estructura especial en un rato. Un presagio. 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 ¿Qué vas a construir, Felix? No lo sé. No te lo diré. No te lo voy a decir. Se lo diría el puercas. Dios, ojalá Sven pudiera estar aquí. Podría atacar a los puercos. Sería muy divertido. Podríamos pasarla chido. Estaría súper bacán, ¿no? ¡Me lleva! ¡Hay demasiados! ¡No tengo ganas de recoger todos! ¡Dios! Pero están por doquier y necesito la experiencia. Nivel 30, Felix. Piensa en el nivel... Piensa en el pico de diamante. Nivel 30. ¡Oh, my God! ¡Ah! 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 ¡Gebus Cristo! ¡Gebus Cristo! Primera regla de Minecraft, Felix. Nunca la olvides. Es muy... Es muy fuerte. Es muy fuerte. Mi pico es muy fuerte. No es mi culpa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Cerdos, expliquen esto. ¿Esta es su casa? ¿Qué es esto? ¡Wow! 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 ¡Vacia! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Nani kuret! ¡Wow! ¡Es una fortaleza! ¿Puedo... Oh, puedo minarlo? Ok. Ok, gamers. Por fin encontramos algo. Pero, ¿qué rayos es? Parece una fortaleza malvada. Oh, receta nueva. ¿Qué dice? Ladrillos del Nether. Es lo que defeco a diario. Ok. Necesito brillo porque no veo nada aquí. Está muy oscuro en el Nether. Tal vez pueda encender las luces un poquito. Muy bien, gamers. ¡Wow! ¿Eso qué es? No nos perdamos porque si nos perdemos, Jörgen y Sven estarán súper tristes. Parece un puente. ¿Es eso? ¿Un puente? ¡Oh, Dios! ¡Es un puente! Todo menos un puente. Maldición, al fin. Ah, sí. Por supuesto. No va... No va... No va a ningún lado. Cool. Buen puente. Qué gracioso, chicos. Gracias, Notch. Gracias por Notch. ¡Felix! ¡Notch ya no trabaja el... ¡Cállate, lo seco! Pero fue su idea. ¿Hay algo arriba? Definitivamente hay algo allá arriba. Tiene muchos colores y así. Ferdito. ¿Qué es eso? En realidad no estaba hablando. Ok. Hay un... Wow, 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 wow. Parece ser la entrada a algo. Ok, pues recibí un consejo de un tipo que hizo un video en YouTube. Dijo que se llamaba Tips para PewDiePie. Me dijo que pusiera las antorchas de un lado al entrar para saber por dónde salir. Y dije, Diosito santo, no puedo creer que no se me ocurriera eso. Gamers ayudando a gamers. Wow, ¿qué es eso? Piscina de lava. ¿Me la puedo beber? ¿Qué es esto? ¡Santo Dios! ¡Ah! Lo siento. ¡Ah! ¿Y eso? ¡Ah! ¡Son los blazcosos! ¡Debo matarlos! Ok, cuidado, Felix. Cuidado, cuidado. No te me adelantes. Piensa en... Necesito estos para hacer pociones, creo. Dame alquimia y pociones. Haré pociones. Crecen en arena de almas. ¿Por qué nadie me dijo eso? Ok, matémoslos. Tengo mi leche. Tengo mi leche. Estoy listo. ¡Ah! ¡Wow! Y vuelan. ¡Oh, Dios! ¡Disparan! ¡Maldiciones! ¡No, no es una maldita superespada colosal! ¡Me la... ¡Me voy! ¡Me voy! ¡De Minecraft voy! ¡Pelea, cobarde! ¡Oh, Dios! ¡Me maldigo! ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? No sé qué hace eso. No sé. ¿Me muero? Creo. ¡Oh, Dios! ¡Qué bostrisco! ¡Da miedo! Porque no sé qué me da miedo. ¿Entienden? Estamos bien. Matamos al huesudo. ¿Qué nos dio? ¿Carbón? ¿Acaso... ¿Era un minero? Sí. Perdedor. Muy bien. Ahora el Blaze. Chico Blaze. Te voy a dejar bien quemado. ¿Dónde está? Necesito tu vara. Ay, no. Esto sonó muy mal. ¡Wow, wow, wow! Chico Blaze. Ven aquí. Pelea, cobarde. Espera. ¿Tengo flechas? Tengo flechas. ¿Tengo un arco? Claro que no. ¿Por qué traería un arco? Tonto. Bien. Ni modo. Felix, no olvides tu truquito con las... Ok. Muy bien. Cool. Muy bien. Lo haremos. Lo haremos. Esto será... ¡Ahí está! Estaba cerca. ¡Ey, cretino! ¡Pelearemos a muerte! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¿Nos lo dio? ¿Lo dropeó? ¡Me lleva! ¿En serio no me lo dejó? Ay, todo estará bien, Felix. Enfócate en la meta. ¿Y cuál era la meta? No lo sé. No lo sé. Ladrillos del Nether. Mal... ¡Oh, Dios! Ok, pues... ¡Ven aquí y pelea, cobarde! ¿Puedo pasar para allá? Sí, puedo. ¿Qué cara? Ok. Desearía que no hicieras eso. ¡Cobarde! ¡Pero eres un cobarde! Y un maldito malandro. ¡Nom, nom, 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 nom! ¿Lo dropeó? ¿No los dio? ¡Me lleva! ¡Lo necesito para hacer pociones y cosas alucinantes! Para hacer salsa alucinante. ¿Verdad que sí, fans de Etubusco? ¿Qué hay ahí? ¿Es un generador? ¡Un generador! ¡Allí hay un generador! ¡Oye, cerdo! Échale un ojo al generador. Recordaré dónde está. Ok. Tomemos los hongos. Tomemos los hongos. No necesito una pala para eso. Ok, cool. Más hongos. Haremos pociones, nos las tragamos y luego nos las tragamos. Banda tragada. Dale like. ¡Oh! ¡Un cofre! ¡Oh, por Dios! ¿Qué encontraremos? ¿Diamantes? ¿Qué cosa? ¿Más diamantes? ¿Dónde está? Ok, los voy a tomar. Ok, dejemos esta basura. Seguro se van a cabrear tanto cuando vean que tomé sus cosas. Ok. Ok, Gameplay. ¿Otro más? ¿Acaso es mi cumplea o algo? Este Nether es el mejor. Nadie me dijo. ¿Por qué literalmente nadie me contó sobre el Nether? Aquí estoy. Minando. ¡Ah! Pelea como hombre, Felix. ¡Ah! ¡Vete! ¡Oh, Dios! ¡Se divide en piel! Es más de lo que yo estaba esperando. Más de lo que puedo manejar. ¡Salti ataque! ¡Salti ataque! ¡Salti ataque! ¿Qué es lo que hace? Mi corazón se hace negro y no puedo ver mi salud. Vengan aquí, cobardes. Generaremos un esqueleto. Digo, el... ¿Cómo se llama? Me lo olvidé. Mira, soy un veterano. Un veterano. ¡Salti ataque! ¡Salti ataque! ¡Salti ataque! ¡Come! Muy bien, Blazers. ¿Qué onda, Blazers? Les habla NoFuck. ¿Qué onda, Blazers? ¡Cara de ensalada rusa! ¡Cobardes! ¿Les dí? ¡Sí! ¡Por fin me lo dio! ¡Sí! Vamos a blazearlo. ¿Qué onda, Blazers? ¿Y esto? ¿Sólo es pared? ¿Pones paredes en tu casa? ¿Tonto? Si serás bestia. Me duele el estómago por estrés. ¡Ay, Dios! ¡Vamos! Ok. Estaba el generador por ahí. Ok. Entonces, ¿por dónde salgo? Bien. Hagamos esto. Ok. Se me ocurrió un nuevo sistema. Puerta doble significa... La salida. Ok. Doble antorcha es la salida. Entendido, gamers. Se me acaba la comida. Me da miedito. Pero esto es épico. Ok. Cerraremos. Vamos a cerrar los lugares que son... Que no van a ningún lado. Esto es una pérdida de tiempo, Notch. Wow. Gracias por nada, Notch. Dios. Y yo creí... Creí que Notch era un gamer. Y me encuentro con esto. Desperdicia mi tiempo, Notch. Hay una... Terraza. Qué hermoso. Ok. Parece muy peligroso. Y por aquí es donde vinimos. Ah... Ay, no me agradan estos tipos. ¡Faya! No te metas con los suecos. Toma. ¡No! ¿Qué fue lo que te dije? Primera regla de Minecraft. Y la rompes. Ok. Vamos profundo... ¡Ay, Dios! Hay tantos y tantos gamers aquí. Regresen a Suecia. Wow, 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 wow. No le gustó eso. Ok. Ok. Sé que esto es algo grosero, pero... Ni modo, los tendré que encerrar. No me agradan. No eres un blazer. Quiero más cofres. Dame diamantes. Quiero dinero. Dame money. Tu dinero y tus hijos. Para devorarlos. Por favor, no te pido mucho. ¡Santo Dios! ¡Santo Minecraft! Oye, no dispares, no dispares, no dispares. ¿Acaso no escuchas? ¿No prestas atención? Pues ahora estás muerto. ¡Ay, Dios! Hay dos juntos. Hay dos juntos. ¡Vamos, gamers! ¡Es un generador! ¡Los spawnea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay otro generador! ¡Ah! ¡Son escaleras! ¡Caí de las escaleras! ¡Santo Dios! Creí que caía en la lava. Pensé que ya no la contaba. Pensé que iba a estar bien muerto. No puedo seguir con esto. ¡Muere! ¡Blazers! Ok, tenemos dos varas de Blaze. Esto es bueno, esto es bueno. Esto es bueno. ¡Oh! ¡Hay otro que tiene botín! ¡Lárguense! ¡Lárguense, Blazers! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Oh! ¡No! ¡Están pipipoposeándose! ¡Po-pi-pi-pi! ¡Oh, Dios! ¡Cúrate! ¡Cúrate, Felix! ¡No seas codicioso! ¡No seas cojo! ¡Nom, nom, nom! ¡Chom, chom, 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 chom! ¡Oh, sí! ¡De vuelta a la acción! ¿Pensaste que iba a correr? Pues corrí de... ¡No corras hacia el fuego, Felix! ¡Sí! No puedes generar nada, ¿verdad? No puedes spawnear. ¡Au! Ah, ok. Sí pueden... Sí pueden generar, pero... Está bien. Son cobardes. Ok, ya estuvo. Oigan, ¿saben qué? Pensándolo bien... Hay dos... Dos cosas por hacer. Y creo que esto... Esto es... ¡No! ¡Detente, Felix! ¡Enfoca, enfoca! ¡Enfoca! ¡Enfoca, foca! ¡Enfoca, foca! Ok. Estoy sudando... ¡Como puerco! ¡Ay, Dios! ¡Se acabó! ¡Se acabó, gamers! ¡No hay blazers! ¡Siguen apareciendo! No me da miedo. Ok. Mira, el truco de minar funcionó. Encontramos la salida y fue muy fácil. Voy con Sven. Voy con Sven. Voy con Juergen. Voy con Sven. Voy conmigo. Muy bien, muy bien, amigo. Pero, papá, ¿por dónde vine? Oigan, puercos. Muchas gracias por la ayuda, ¿eh? Que empuje a su primo a la lava. Y como iba yo a saber que no sabía nada. ¿Dónde? ¿Dónde está mi hogar? Por las piedras luminosas. Y mi hogar es aquí. Gracias. ¡Pip, pip, 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 pip! Vamos a hacer pociones, gamers. Haremos unas malditas pociones y las tragaremos. Y será whip-up, whip-up. Desearía haberlas tenido para el templo del agua. Eso me costó. Me costó tanto trabajo porque no tenía las varas Blaze. Y qué tal si vamos a un templo ahora. Y también podemos hacer el ojo de Ender para poder encontrar a la dragona Ender. ¡Santo Dios! Nos acercamos, gamers. Comenzamos durmiendo en el Nether. Ahora somos los reyes del Nether. ¡Eso es a lo que me refiero! ¡Sven! ¡Jergen! ¡Esto fue épico! ¡Tú no me hables! ¡Dios! ¡Sven, entra! Hay que hablar. No quiero hablar frente a... No quiero hacerlo frente a Oveja Agua. Por favor, Sven. Ven aquí. ¡Maldición! ¡Dios! Está bien, sí. Mira, hice una mesita. Lo sé, lo sé. Mi lugar es lindo. Vamos a dormir. Fue un viaje épico. Hay tantas cosas que hacer en Minecraft. Me vuelvo loco, viejo. ¿Nivel? ¿Qué nivel soy? 22. ¡Santo Dios! ¡Dudes, Sven! Cuando seamos nivel 30, se van a descomer para adentro. Y el que entendió, entendió, gamers. Encontramos diamantes. Así es, así es, diamantes. ¿Que por qué no uso mis diamantes para hacer cosas? No sean ridículos. Demsomsparhanar. Como decimos en Suecia. Sven, escucha. Estuvo épico. Encontré un castillo y lo saqué y obtuvimos mucho botín, gamer. Se van a enojar tanto. Sven, Sven, baja de ahí. Baja de ahí ahora mismo. Sven, tú no... Ay, me lleva. Tú no vas ahí. No me importa si te arden los pies. Cuidado. Ni siquiera tienes pies. Porfa. Solo... Ay, Dios. Verruga del Nether. Eso es asqueroso. Ok, Sven, ven. Ven aquí. Tenemos que hacer pociones. Vamos a... Viejo, las beberemos. Oye. Ven. Vamos a tragar jugo. Vamos. ¿Cómo rayos hago el estante de pociones? ¿What? ¿Polvo de Blaze? ¿Qué? Ah, no se llama estante de pociones. Se llama destiladora. Ahí está, gamers. Y necesitamos rocas. Vente. Sobra una poca. Sé que no puedes cargar cosas. Solo estaba... Puedes dejar de ir ahí. No se asustas. Piensa en los niños de Minecraft. Destiladora. Tenemos destiladora. Y tengo lugar para ella. Pero no se ve bien. No. ¿Es broma? No. No puede... ¡Ah! ¿La desperdicié? ¡Ah! Está bien. Lo siento, Sven. Sé que los niños de nueve años se van a enojar por lo que pasó. Pero yo no sabía. ¿Cómo iba yo a saber? Lo pongo ahí. Esa sí es una destiladora. ¡Cool! Ahora ponemos la destiladora aquí. Está bien. Podemos corregirlo así. Ok. No tiene sentido. Lo sé. Ok. Lo voy a mover aquí. ¿Ves? Ok. Sé que puedo... ¡Sven! ¡Por favor! ¡Vamos a calmarnos! ¡Tranquilízate! ¿Y tengo comida? Creo que tengo comida. Sí, sí, sí. ¡Toma leche! ¿Puedes beber leche? ¡Hey, Sven! ¿Quieres juguito de ubres? ¡Ah, sí! Vino muy rápido. ¡Je, je! ¡Ah! Ah, ¿qué tienes? Ok. Un problema. ¿No? Sube el vapor. No tiene sentido. Problema resuelucionado. Tengo un hacha. No lo sabía. La gente se enoja tanto cuando uso mis manos para algunas cosas, para las que se usan herramientas. Sven, por el amor de Sven, ya basta. Por el amor de Jorgen, detente. Muy bien. Cool. Un puentecillo extra. Cambiamos el color después. Esta no me gusta. Eso es. Se ve épico. Pues, busco el color correcto, Sven. Ya sé que los de nueve años se enojarán si no es el color correcto. Yo también me enojaré. Pero tenemos tanto por hacer como para preocuparnos por exactitudes exactamente exactas de malditos colores. ¿Ok? Blip. Blop. Sven es un plop. Y ahora podemos destilar cochas. Compré cubo con pez globo. Porque esos son los que permiten respirar bajo el agua. Y ustedes dijeron que mi casco de respiración... No, es protección contra explosiones. Todos me dijeron, está en el cofre y no está. Necesito frascos. ¿Y cómo hago esto? ¿Puedo hacer resistencia contra el fuego? ¿Respiración subacuática? ¿Visión nocturna? Con la zanahoria dorada. Puedo comprarlas muy baratas. Porque soy rico. ¿Poción densa? Ok. ¿Cada qué? Caparazón. ¿Poción del maestro tortuga? ¿Y eso qué hace? Lágrimas de ghast. ¿Poción de regeneración? Ok. Primero, necesitamos una botella de agua. Se hace con tres cristales. No te preocupes, Ben. Tenemos cristales. Como si no hubiera un mañana. Ok. Haremos los frascos. Haremos extra. ¿Y luego los llenamos con agua? ¿Qué es esto? ¿Minecraft? ¿Cómo te va hoy, Botevaca? Botevaca, dame a beber tu jugo de ubres. Ah, gracias, Botevaca. Eres la mejor. ¿Y el frasco? Oh, ahí está. Blipp, blop, blip, blip. ¡No, frascos, no! ¡Ay, Dios, debo salvarlos! ¿Qué dejo caer? Oh, carbón. No necesito un solo tablón de roble, ¿verdad? También te vas. Sven, por favor. Es peligroso aquí. Ok, mejor vacío mi inventario un poco. Ok. Literalmente es la primera vez que hago esto y todos estaban llorando cuando traté de descifrar la tabla de encantamientos. Escuchen, soy el primero en hacer esto. Necesito la vara blaze. Friki, para de blaze. Ah, creo que se hace así. ¡Bum! ¡Bum! Ok, me da cuatro por cada uno. ¿Puedo sostener fuego? Expliquen eso, científicos. Lo voy a hacer. Lo haré. Va a pasar. Dude, estamos haciendo ciencias, Sven. Así es. ¿Por qué son rojos cuando es claro que son azules? Ok, Notch. La defecaste en esta, ¿verdad, Sven? Ah, suena que terminó. Poción vulgar no tiene efectos. Ok, ahora tenemos tres pociones vulgares. Ah, me identifico. Soy vulgar. Me identifico. Ah, y ahora la combinamos con el pez globo. Oh, Dios, eso suena muy cruel. ¿Verdad? No puedo hacerlo. ¿Verdad? No puedo meter un pez globo. Es muy lindo. A Marcia le encantan los peces globo. También seguro se va a enojar. ¿Y cómo lo...? Por una vez quiero sacar la cosa del balde. Maldición. Eso fue mala idea, ¿verdad? ¡Ah! ¡Me envenenó! ¡Espera, Sven! ¡Detente, Sven! ¡Sentado, sentado, sentado, sentado! Ok, ok. No te asustes. No te apaniques. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, Dios! ¡Me embariqueo! ¡Me embariqueo! ¡Me muero en mi propia casa! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Ah, ok. Todo bien. Cool. Pensé que Sven lo atacaría. Me asusté tanto. Muy bien. Cool. Y supongo que es una forma de sacarlo del balde. Lo siento, Globito. Siento que hayas muerto. Ok. Y ahora creo que combino poción vulgar con pez globo. ¿Y redstone? ¿La hago con redstone en lugar de polvo de Blaze? Así es. Mira, las instrucciones no fueron claras. Voy a intentarlo. Hombre sueco, descubre la dinamita. 1984, coloreada. Ok. Esto sí que no va ahí. ¿Qué tal aquí? No puedo ponerlo ahí. ¿No cerré la puerta? Dios. Sal de mi casa, araña. ¿Y qué tal si pongo poción vulgar y pez globo? Me siento mal, viejo. Pongamos más pociones vulgares. ¿Esto funcionará, Sven? ¿Sí? ¡Oh! ¡Blu, blu, blu! ¡Poción de apnea! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Inventamos la ciencia! Oh, Notch, estaría tan orgulloso, dude. Apuesto a que está llorando ahora mismo. Eso fue mucho más fácil de lo que pensé. ¿Por qué? Ah, ¿se puede? Puedo extenderla a ocho minutos con redstone. Entonces hago... ¿Blip? ¡Ugh! Ok. Ok. Esperemos que yo no la defegue. Bien. ¿Funcionó? ¡Ocho minutos! ¡Soy un maldito genio! ¿Y mi premio de Minecraft? Pongamos un barril ahí para poner mis pociones junto a él. Será genial, ¿verdad? Sí, definitivamente épico. ¿Cómo hago un barril? Podemos poner todas las... Así, no... ¡No lo quería! Ok. Para poner nuestras pociones aquí. Justo aquí. Dude, me la estoy volando en Minecraft. No puedes... No lo puedes negar. Ahora, debo sacar estos peces, globo. De algún modo. No quiero volver a hacer... ¡Maldición, el agua! Ok. ¿Qué tal si lo hacemos afuera esta vez? Hagámoslo aquí. ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Eres tan tierno! ¡Lo siento tanto! Cambié de opinión. Cambié de opinión. Cambié de opinión. Vivirás. Vivirás. Te puedes quedar. Tengo tres pociones y yo me siento mal. Algunas personas van en baldes. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? La visión nocturna suena genial. ¡Poción de invisibilidad con ojo de araña! ¿Qué? Oh, es la poción de curación con sandía reluciente. ¿Puedo comprar estas cosas, dude? ¡Soy rico! ¡Voy de compras, Ben! ¡Vuelvo enseguida! ¡Es hora de comprar! Bien, Juergen. Nos vemos en un rato, amigo. ¡Tú! Quiero construir una cámara de tortura para Jeb. Será un proyecto a futuro. Ok, creo que es por aquí. Me alegra haber encontrado ese castillo nether. Cambió mi vida por completo. Pensé que las pociones eran una locura. ¿Cómo conseguiría esas cosas? ¿Verdad que sí, Piggy? No tengo dinero. Bueno, sí tengo mucho, pero bueno, da igual. ¿Quién atacó mi casa? No atacan mi casa. Bien. Hombre mapa. Por fin, sí, venderé mi papel. ¿Esto del papel que traje? Tengo mucho más. Ay, tengo más papel y lo olvidé. Estoy bien pensativo. Ahora vuelvo. Lo siento, chicos. Si lamento regresar, necesito papel. Hombre, papel a la carga. Ni siquiera les voy a preguntar qué están haciendo. No me importa quién ames. Yo no discrimino. No, hagan lo que quieran, puerquitos. Ok, vine por el papel y el dinero. Porque si subo de nivel a este tipo, venderá mejores mapas. Y más mapas significan más aventuras épicas en Minecraft. Y creo que eso es lo único que importa en Minecraft. Debo subirlo de nivel. Tú compra mi papel. Es el de mejor calidad de toda Suecia. Papel con diseño Scandam. Ya no tengo más papel. Es broma. Sube de nivel si yo le compro. Dios, cómo duele. No quiero comprarle esta mugre. ¿Compra cristal? ¿Este tipo compra cristal? Ok. Le hablaré después. Mira, un gatito. Parece que él ha estado intentando dar un pescado cocido al gato. Lo siento. Al parecer, la regla más importante de Minecraft es que los gatos comen pescado crudo. ¿Vale la pena construir vías en el Nether para viajar más rápido o algo así? Tiene sentido, ¿no? ¿Está usted bien? Ah, no, no. Ok, este tipo vende sandías relucientes. Tres de ellas y zanahorias doradas. Supongo que compraré algunas para poder hacer pociones de curación. Ok, eso no suena bien. Seguro la necesitamos para la Ender Dragon o algo así. Si agregamos ojo de araña u otra cosa a la poción de curación, se convierte en poción de daño. ¿Y eso qué hace? Con zanahorias doradas hacemos visión nocturna. Visión nocturna es útil porque quiero ir a más templos de agua y quiero explorarlos bien a la próxima, en el siguiente episodio. No lo sé. ¡Necesito hacer papel! ¡Ah! Pues el papel se hace con esto, por alguna razón. ¡Otra vez lleno! ¡Siempre estoy lleno! ¿Qué les cuesta hacer mochilas en este juego? Puedes literalmente hacer pociones que te hacen invisible. Pero una mochila es un sacrilegio, ¿verdad, Notch? Hola Sven, ¿cómo te va? En serio, no tengo más papel. Soy pobre de papel. Pero tengo muchos de estos. Espera, necesito organizar mi inventario. ¿Qué más está pasando? Hago papel. Es lo que hago, mamá. No lo entenderías. ¡Felix, debes de comer! Pero estoy haciendo papel, mamá. Y lo voy a vender al comerciante. Y luego voy a... Tal vez me venda un mapa, mamá. Está bien, Felix. ¿Puedo hacer azúcar? ¿Qué? Y puedo hacer pociones con azúcar. ¿Qué puedo hacer con ella? Puedo hacer... ¿Puedo hacer rapidez? Haré una... Haré la de rapidez. Hagamos azúcar. Haremos un Sugar Daddy. Muy bien, Sven. Me voy a otro viaje de negocios. ¿Por qué haría una poción de lentitud? Espera, tengo una idea. Ahora, si ponemos azúcar aquí, nos hará veloces. Ok, épico. Y si le agregamos polvo de piedra luminosa, nos hará no solo 20% más veloces, sino 40% más veloces. Viejo, seremos tan veloces. Sven, ni te imaginas. Ni te imaginas lo rápido que iré. Esto es épico. Ok, cerraré los tratos comerciales más rápidos del planeta, Sven. Creo que se me está acabando el inventario ya. Tal vez quite esa. Ok, Sven. Hora de hacer negocios. No tardo. Tú ni me mires. Muy bien. No. No se necesitan vías. Déjame... Deja, voy a un buen lugar. Aquí voy. Aquí voy. Bebamos. ¿Cómo la bebo? Nunca he bebido una poción. Eso es... ¡Somos rápidos! Debo volar. Tiro, 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 tiro. ¡Maldición, Dios! Es increíble. Sí. Oh, Dios. Pierdo velocidad. Necesito el impulso veloz. Primero les venderemos a estos paletos mis calabazas. ¡Ey, paletos! ¿Quieren calabazas? Tú sabes que quieres calabazas. ¡Ah! ¿Dónde está el otro? ¿Quieres mis calabazas? Calabazash. Ah, ya se le agotó. ¿Es broma? ¿Perdicié una poción? ¿Cuánto dura? ¿No se ve el tiempo? Sí, que soy rápido. Ustedes me dijeron que hay cosas bajo las campanas y yo nunca les creí. Seguro que hay algo ahí. ¡Pr, prr, prr! ¡Me llevo el pony! ¡Woo! ¡Jajaja! Tengo un humor tan simple. No hay nada aquí. Ustedes me siguen mintiendo. Sigan mintiéndole a un gamer y verán lo que pasa. ¡Woo! Bien, segunda poción. Ok, eso es muy molesto. Tenemos que vender el papel. ¡Santo Dios! Olvida el cristal. Olvida el cristal, Felix. Tengo memoria de pez globo. No hay problema. Tengo la poción. Oh yeah. All right. Soy veloz. Los cerdos me preguntan. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Oh no. Es el chico sueco corriendo como el viento. Buena broma, Felix. Ok, volví de mi viaje de negocios. Pero no se preocupen. Estoy aquí por una sola cucha. Así es como se hace. ¿Qué clase de drogas me estoy metiendo? Creo que como mucho usaré la de 20% porque esa dura 8 minutos. ¿Por qué les hablo de todo esto? Ay Dios, ya no puedo creerlo. Ay, cuchas geniales bajo la campana. Los odio mugrosos. Los odio a todos. Oye, chico mapa. No eres chico mapa. Y el chico mapa. Eres chico mapa. ¿Quieres cristal? Sí. Ahora subirá de nivel a la próxima. Oye, ¿quieres algo de esto? También te lo vendo. Oh, ya se te agotó. Eso es tan triste. Ok, épico. Y ahora puede vendernos otras cosas. Pero hay que esperar. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Tenemos otras cosas que hacer. Está bien. No me quejo. Está bien. ¡Teletransportate! ¿Qué sucede? Ay, me estoy mareando. ¡Atreviésalo! ¡Voy a vomitar! ¡Gracias! Dios, qué lento soy ahora. Hasta duele. Es horrible. Ese fue un viaje de negocios muy exitoso. Gracias, Ben. Hice muchos tratos, Toinks. No, no te compré un regalo. Lo siento, Ben. Cielos, no eres el centro del mundo. Lo sé, lo sé. ¿Qué es esto? Oh, esta campana es bonita. Creo que la pondré. Esa campana es de negocios. Bien, haré otro barril. Porque quiero que mi casa se vea bonita. Lo siento, demándame, demándame, demándame. Sí, pondré todas las botellas ahí. Ah, sí, tengo que hacer la poción submarina que se hace con la zanahoria dorada. Rayos, casi somos nivel 30. Santo, Dios, Ben. Nivel 30, lo sé. Subo de nivel haciendo pociones. Visión nocturna. Y la puedo extender con la redstone. Tendré que hacer eso. Me encanta. Esto es cool. Buena actualización. Muy bien, mientras esperamos la poción, presentamos nuestros respetos. Casi acaba. Ahí está. Ocho minutos. Es mucho tiempo. Es mucho que tragar. Pues estaremos listos cuando vayamos. Lo que realmente quiero hacer es construir otra casa. Sé que no tengo que hacerlo, pero quiero. También quiero construir una cámara de tortura para ti. Tal vez aquí podemos poner un... Denme ideas para la cámara de tortura de Jeff. Ah... ¿Eso qué hace? ¿Hace algo? ¿Y si la ponemos junto a Jeff? Oh, sí. Eso es genial. Me gusta. Hey, Jeff. ¿Esto te molesta? ¿Te molesta? ¿Esto es molesto? Espero que te moleste, Jeff, porque nadie te quiere. Y así se siente hablar contigo, Jeff. Así se siente estar cerca de ti. Muy, muy molesto. Eso es lo que eres. ¿Escuchaste? Mírame. Ay, Dios. No hay forma de que entiendas, ¿verdad? No hay forma. Intento ser amable. Intento ser tu amigo. Y así es como me pagas. Te doy un hogar. Te doy la vida. Te alimento. A veces. Te doy geniales habilidades nuevas. ¿Y qué me das a cambio? Nada. Nada. Ya sé. Ya sé, Botevaca. Lo siento. Eso fue mi WhatsApp. Ok, iremos al otro lado porque quiero construir una casa de verano. Miren, hay una tortuga aquí. Tortuga, ¿cómo llegaste aquí? Al parecer no tienes que matar a las tortugas. Lo sé. Genial, ¿verdad? Creo que solo necesito... ¡Santo Dios nivel 3! Solo tengo que encontrar otra. ¿Tienes amigos? ¿Unas chequetetas que te gusten? Mira, no te puedo reproducir por meiosis. Seguro que hay chicas por aquí, ¿verdad? ¿No hay nadie? ¿No tienes a nadie? Está bien. Te buscará una novia, tortuga. Debemos encontrarle a una novia porque así se reproducen y podemos hacer el casco. Así es como se hace el casco. No las matas, no las matas. Juraría que había una tortuga por aquí. Una señorita tortuga. Algas, perfecto. Las necesitamos para tortuga. Ok, esto no está funcionando. Juraría que había una tortuga. 50.000 tortugas solían vivir aquí. Ahora es una ciudad fantasma. ¿Saben la referencia? Solo los gamers. ¿Y cómo te encuentro pareja? Necesito encontrarle a alguien para que se den cariño. Oye, dude, ¿3 Enderman? Bien, le entro. Suecia. No me pegas. Ok, tal vez sí puedes. Sí, una perla. Épico. Dios, odio a los chiquilines. Muy molestos. Eres molesto. Te odio. No me agradas. Ah, no te muevas. Que nadie se mueva. Necesito ir por los otros. Necesito ir por los otros. No tengo tiempo para arenas. Ah, genial. Me dio el estado alterado. Bien, vayamos por los otros. Ay, ¿dónde hay jugo de ubre cuando se necesita? Dios, mi escudo casi se acaba y yo... Dios, ¿en serio? ¿Ese es un aldeano infectado? ¿Qué? Increíble. Todos tienen que estar aquí. Bien, mi escudo casi se agota, pero... Ah, pero... Seguiré al final. Come. Come. Come, te cura. Eso es. Una perla. No. ¡Hay un tercero! No encontramos una par... Tenemos que encontrar una chica. Soy el confidente de esta tortuga. Le encontraré... Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Dale like si eres un gamer. Ya casi no tengo vida. No quiero perder niveles. Ay, esto es muy malo. Y no tengo escudo. No tengo escudo. Y se acabó. ¡Uh! Vamos, gamers. Te encontraré una novia algún día. Lo juro, pero me tengo que ir. ¡Oh, oh! ¡De vuelta a Suecia! ¡Ajá! ¡De vuelta a Suecia! Ay, no. Perdí mi escudo. ¡Fakey! Tortuga virgen. Le va. Le ayudaremos. Le ayudaremos. Dos perlas de Ender. Creo que esto significa... Tengo doce y creo que de hecho necesito doce. Pero para encontrar el lugar necesito una más. ¿De qué estoy hablando? Pues, básicamente, veré si estoy en lo correcto. Creo que puedo hacer un ojo de Ender ahora. Ah, ah... Y puedo hacer un cofre de Ender también. Y es como un cofre portal. Ok. Creo que solo lo pones donde sea y ves hacia dónde se mueve. Y eso, hacia dónde vaya, es donde está el portal hacia el dicho su Ender. ¿A dónde fue? Allá está. Es por allá. Guau. Ok. Recuerden eso. Por allá es el camino hacia el portal Ender. Pero no haremos eso ahora. No haremos eso ahora. Ok. Creo que ese será el final de este episodio. ¿Verdad que sí, Sven? A la próxima tenemos muchas cosas que hacer. Y necesito recoger algo de hierro. Y esas cosas que no tienes que ver. Dale like para más episodios de Minecraft. Si te gustó el apoyo y la respuesta han sido una completa locura. ¿Verdad que sí, Sven? ¿Verdad que sí, Sven?